En estos 40 años hemos vivido la mayor transformación de la historia de la fotografía de sus 150 años, de la mano de la tecnología digital. E-Catch es un ejemplo de constancia y de creer en un proyecto y en un modelo de negocio. Hemos sabido evolucionar, hemos sido flexibles. La última culminación fue la adquisición de Photoprix hace cuatro años y con esa representación nacional ahora ocupamos una visibilidad mucho más grande y todo nuestro modelo de negocio de E-Catch ahora está implantado con todos los nuevos productos, servicios y una cosa muy importante que es la dualidad, nuestro servicio de tiendas y venta online, que yo creo que es el éxito de nuestro modelo. En Vitoria tenemos nuestra sede, la sede social, tenemos una importante implantación de tiendas, tenemos unas tiendas que realmente han transmitido esa cultura del nuevo modelo de fotografía a la ciudad de Vitoria pero sobre todo yo creo que lo que mantenemos es la esencia empresarial, la cultura empresarial con la que nos hemos desarrollado Juan, mi socio y yo y que hemos trasladado a toda la estructura, yo creo que es lo que hace valer la expansión de E-Catch al resto de tiendas y a la marca Photoprix. En estos 20 años prácticamente de no existir internet, a que internet manda nuestras vidas, de que las fotos se tomaban con cámaras digitales, con tarjetas y se guardaban en PCs a pasar a móviles que tienen funcionamiento y a las redes sociales. Todo eso a nosotros nos ha supuesto varias transformaciones, no una, sino varias transformaciones y seguiremos transformándonos. Nos ha supuesto una flexibilidad para inventarnos nuevos productos, nuevos soportes, la era digital para nosotros es una autopista a la imaginación, donde plasmar tus fotografías. Y luego el móvil que parecía el gran enemigo de la fotografía, que si no tenía que ver, es ahora para nosotros el gran aliado de la fotografía. ¿Por qué? Porque en nuestro bolsillo tenemos una cámara que cada vez hace mejores fotografías y tus mil o mil quinientas fotografías mejores las tiene siempre en el bolsillo. Con lo cual para nosotros se nos abre un montón de oportunidades. Al tener el mundo online y el tema también en la presencia en tiendas, nos hacemos un tándem muy fuerte de prescripción en tienda, donde el cliente conoce, puede ver, puede tocar, eso puede emocionarse con los nuevos productos y luego lo elige si lo quiere pedir en la tienda o lo puede pedir online cómodamente. La era digital te presenta una serie de herramientas y tú tienes que ser capaz de inventarte aquellos productos y servicios que puedan dar aliciente al cliente para que consuma fotografía. Entonces, bueno, todo el desarrollo de productos y materiales que tenemos. En Barcelona tenemos también una nave de producción bastante potente con la última tecnología de impresión. Y luego, sobre todo, el diseñar herramientas tecnológicas para que el cliente pueda pedir desde su móvil o desde su PC o lo que sea en casa de la forma más amigable posible. Nuestro modelo de tiendas ahora mismo no tiene competencia a nivel físico en ningún país vecino. Portugal y, por supuesto, Francia. Nosotros tenemos la ventaja que desde nuestro laboratorio, nuestra fábrica de producción de Barcelona, podemos surtir perfectamente a estos dos países de entrada e implantar este modelo dual que tenemos de web y de venta física. La red de franquicias que estamos también puede ser un gran aliado para implantarnos en esos países y también tenemos alguna invitación de alguna pequeña cadena que no le importaría transformarse en el modelo nuestro. Pero bueno, lo tenemos ahí un poco en la nevera hasta que pase de la nube. A ver cómo salimos todos de esta.